Buenos días, mi nombre es Caterin Castro, soy auxiliar de enfermería del Hospital Mario Gaitán Llanvas. Soy encargada del servicio de vacunación. El día de hoy, 30 de enero de 2021, estamos haciendo la jornada de vacunación a nivel nacional. El objetivo de la jornada es inmunizar a muchos niños de la comunidad contra muchas enfermedades. La invitación es a que se vengan a vacunar, pues la de vacunación es muy importante. Para prevenir gran cantidad de enfermedades. Entonces, la invitación es a que se vacunen para inmunizar a todos los niños menores de 6 años. Lo que le haga falta en el esquema de vacunación, que está antes, a partir de la semana 16. Para mujeres en edad fértil, a partir de los 10 años hasta los 49 años. También tenemos fiebre amarilla hasta los 59 años. También invitarlos a que confiemos en la vacuna de COVID. La vacuna, igual que todas las vacunas que hemos venido trayendo acá al país, son muy importantes para prevenir enfermedades y son muy confiables. Entonces, no tengamos miedo de vacunarnos. Es muy importante para nuestra salud y para que terminemos con toda esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.